por no tuve por no tuve enserio y yo hay que parezco un puto cocoon porque no se me han quitado los hechizos al final me va a traspasar tío está acojonado normal normal chicos taparon los ojos me van a joder el vídeo que eso no bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de dragones estamos aquí en el campamento base que como visteis en el episodio anterior hemos tenido un pequeño desaveniencia con morrigan quiero ver lo que tengo en el cofre que ni me acuerdo tío a ver tenemos mierdas de estas yermo del templario valor del rey verdadero esto igual la lista ya lo podría llevar y si no lo lleva si no lo lleva él lo llevo yo a ver alistar primero compararlo no que igual es una mierda de escudo el escudo aquí ahora sí lo puede llevar el rey verdadero comparemos defensa 4 fatiga tanto vale está claro que está mucho mejor este y que mejor rey que alistar a ver tengo algunas para tío aquí o algo que yo haya guardado nada tío armadura de diligencia nada nada entero nada entero yo tengo aquí pues armadura de legión que todavía no puede llevar tengo armaduras de draco y toda esa mierda pero la de legión 42 en fuerza no sé no sé ni cómo está y tú no puede llevar tener nada de esto y en armas dada yo creo que más bien tú de dagas de bastón morrigan va bien tú no haces nada y tú de espada que tal bastido o imperial lo que quería a las 10 50 ojo ojo que estar más muy buena vamos a alistar hoja imperial madre mía menudo menudo cuchillito a ver 10 50 daño pero de crítico por lo que uno es mucho mejor la otra nada 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 así muchísimo mejor está me molesta un poco el atuendo que tiene alistar me molesta mucho pero el cabrón tiene que subir de nivel lo que bueno no le queda mucho no le queda mucho como está 37 en fuerza 37 en fuerza y cuánto necesita para para el equipo de legión 42 el día de 9 40 22 necesito dos niveles mínimo para subir joder bueno podría ponerme el casco voy a poner el casco que lo que voy a hacer ahora voy a vender si voy a vender todo lo que no necesite a estos pequeños enanoides que están aquí que yo creo que ya se está acercando ponte la espada ahí ya se está en frente acercando el final que sí que sí que sí que sí déjame ver la mercancía a ver armas vender esto es mano hábil vendemos también vendemos vendemos totalmente vendemos hombre bestia también fuera todo fuera mazo también los bastones me los voy a dejar por si acaso aquí casco touchado fuera el escudo de legión lo dejo guantes de astucia no los usa nadie piel de draco superior de de weight no lo usa nadie tampoco mantenente de legión se quedan coraza pesada fuera superior esto fuera fuera botos de legión se quedan valla pesada coraza de legión ahí se queda el escudo espérate que ese escudo igual lo puedo llevar yo esto fuera esto fuera las túnicas fuera ahí está total total yo creo que ya estoy preparado me fastidian esos pequeños nivelitos que tenemos por ahí pero bueno vámonos fuera por aquí vamos alistar vamos morrigan vamos zebran bueno zebran y morrigan morrigan atrás guardando la retaguardia estamos aquí que en el capítulo anterior destruimos a flemet y tengo que ir al pueblo de risco rojo que supongo que nos atacarán por el camino y moriré porque siempre muero no se porque joder se me van las manos a los botones del lol a ver vale mucho rojo y por delante morrigan venga ese spam ahí guapo que iba a ser yo ah quería mirar el escudo compararlo wow muchísimo más muchísimo mejor este donde va a parar vamos wow cuánto punto rojo chaval ok 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 no por aquí no hay que cruzar el puente primero en efecto y este nos dirá algo superviviente de risco rojo que está pasando donde está todo el mundo ehm deberías ponerte a salvo ehm deberías ponerte a salvo ok son osea los puntos rojos son ingentos tenebrosos claro es que yo no tengo otros enemigos a partir de cabeza que voy wow el mago ese el mago ese morrigan puedes bueno está lanzando una custodia de vida yo voy a lanzar esto alistar en medio como siempre el más listo de su raza canina vamos joder como mete alistar con su espada nueva aquí estamos vale lobos por el gigante primero está un poco alto me voy a bajar el volumen vinterios ha subido de nivel otra vez ha subido de nivel en el capitulo anterior también subí tomar todo a ver me voy a poner así no hace falta que yo vaya hasta allí vamos alistar está jugando muy bien vale perfecto fulllock de esas moneditas hostia puta tío los cadáveres tú botas me la llevo que esto es dinero putos engendros tío y aquí vamos a ver voy a subir un puntito en destreza dos para llegar a 25 y un poquito en magia ahí siguiente vale tenemos eso uy el títere el mago se controla por la fuerza la sangre del objetivo y lo convierte en su aliado a menos que este pase una prueba de resistencia mental si el objetivo lo resiste en vez de ellos recibieron gran parte de daño por la manipulación de su sangre las criaturas sin sangre son inmunes a esto se supone que los ingentos tenebrosos tienen sangre no no lo sé me lo voy a poner ok hecho vámonos con esto tengo que tener mucho cuidado me tengo que poner esto aquí porque esto funciona en cadena primero activo esto y luego lo suyo sería activar este el segundo y luego este porque este hace daño en área y el otro no y bueno dudo vale bola de fuego aquí aquí dudo mucho que un enemigo grande se deje controlar tan fácilmente a ver a ver madre mía vas a hacer una prueba me activo la magia de sangre perfecto y me activo el área vamos a darme vuestra sangre hijos de perra ahí están habéis visto como han sufrido todos ahora me quito la magia de sangre que no quiero abusar madre mía bola de fuego ahí están adiós es que te pones en medio tío hombre estoy over power eh me estoy dando cuenta de que estoy over power boom 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 my goodness ok ok no pasa nada no pasa nada hay que ir y lanzar esto ahí y morriga me va a ayudar ahí no os acerquéis muchos no os acerquéis mucho ¿hasta dónde vas a ir para lanzar el hechizo? hijo de perra vale perfecto ahora activo magia de sangre vamos activado lanzo esto aquí que pillo dos ogros y varios enemigos vamos y rápido comete un cata toma tu cataplasma y quítate esto que mueres tío alistar ha muerto ya vale 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 que pueda ser que pueda ser que puedo hacer esto pueda ser al ogro vale se verán ha muerto ok vamos wow madre mía como como me quitan vamos 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 vito como esta este esta jodidos tío vale vamos vamos que podemos con uno se elimino ostias gotoplasma vamos me han hecho marca de sangre en serio digo marca de muerte vamos 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 vale eh ahí esta digo morrigan tomando una porción de lirio y cura al grupo no rápido rápido bueno me esta salvando pero me cago en la leche vale muerte no 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 vamos vamos no ehm bola petria curate vale estoy solo estoy solo vale curo pero si me acabo de curar como tengo tan poca vida cataplasma vamos 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 que tu puedes vito ahí esta ok maldito mago no tengo magia vamos allá vale y usamos esto contra el mago ahí esta esto vale uso esto para curarme uff tengo que curarme con esto wow que poco esto fuera vale a por este vamos vamos que no vas a poder conmigo cúrate bien vamos allá espada de fuego vamos ahí esta y me curo no vamos ahí ahí esta ostras chaval a ver a ver que hay aquí vale ya estoy aquí de vuelta se me había se me había crasheado el juego por suerte justo había guardado se había auto guardado wow coño que susto tío a ver que lo que esta pasando a ver que tengo que volver a poner el cronometro que si no mierda se me ha resentido el cronometro tío también que puta mala suerte macho que puta mala suerte ya no solo el tiempo que lleve vamos a decir 10 minutos o así ahora vamos a ver haploc 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 espérate ah que se queda ahí morriga mirando tendremos que entrar la iglesia esta cerrada ok y si la iglesia esta cerrada a donde cojones tengo que ir yo ok 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 va para el mundo y al castillo supongo que tendré que ir al castillo a ver que este todo en orden y todo eso morrigan please si me lanzas el speed ahí estamos vale eh cuando esta luchando contra el ogro cuando esta luchando contra el ogro eh me parecio ver que no me bajaba la vida una vez llegado a cero osea yo juraría mirarlo vosotros y ya me decís de que mi vida había llegado a cero y que no morí es lo que me pareció a mi ver pero claro mientras estaba combatiendo no no podía percatarme bien así que luego miraré el vídeo a ver porque y haré pruebas porque espero que no se me haya buggeado el juego de esa puta manera porque no me gustó un pelo ay me entra hipo justo ahora tío a ver en serio vale vale vamos a aprovechar vamos a lanzar una bola de fuego ahí no 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 lancen la bola de fuego no lancen la bola de fuego que se está moviendo madre mía lo de bichos que hay ahora sí y bueno y al final como se han movido les ha acertado a pocos venga por este ostias venga misario urlock muere congelado mira mira el ali está ahí comúnmente con el escudo macho vale encargado de ellos que yo vengo aquí por la fuego y me cargo a 5 vale la vida me baja o sea la vida me está bajando por este por la cuestión es que no se creo que que no muero tío vamos vamos ahora el resto del equipo si muere por lo que he visto pero tengo que mirar eso y ver como arreglarlo sobre todo vale emisario urlock a los emisarios si los reviso pues veis tienen cataplasmas tío hay dinero eh coño que viene un ostia tío hola petrea ahí está morrigan congélalo please si puedes y allá que voy vamos wow shit rápido arriba vamos vitelios allá toma ahí toma ahí vamos vamos aprovecho este momento para curar a Alistar vale ostia como le baja la vida ostia Alistar vamos pero desgraciado no dejes de atacar no se quien lo mato al final no se si fui yo eh nada da igual eh que que ha pasado aquí que ha pasado aquí no entiendo el preorden de los los verdes ha llegado esta mañana justo antes de la escena estaba dicho que tiene noticias urgentes y que enviar patroles para mirar tu llegada y luego nos hemos atacado espera debo prepararme espera debo prepararme puedes contener a los ejesos de momento llévame dentro no debe haber no debe haber más retrasos vamos allá prepararme no puedo prepararme más vamos 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 que estoy nervioso ya eh esto es nervioso vamos cargando maldita sea no 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 ¿qué? ¿estamos seguros de eso? quiero decir, si eso es verdad he pensado muy cerca de escuchar como sea estoy bastante seguro entonces tenemos que ponernos en marcha de inmediato ¿por qué creíamos que dirías algo así? significa eso que Deneryn va a caer hemos enviado mensajeros hemos enviado mensajeros a Deneryn la palabra que necesitan más que necesitan más que necesitan nuestros ejesos hay una otra parte de noticias que es de mayor preocupación el arco se muestra el dragón está en la cabeza de la horda nos mantiene pero no podemos llegar a a Deneryn dentro de dos días es demasiado debemos comenzar una marcha a la capital con lo que tenemos Deneryn debe ser detenido a todos los costos estoy de acuerdo hemos reclutado un ejército utilicémoslo el horde debe ser derrotado pero el archdemon es nuestro verdadero y solo los gredos pueden derrotar al archdemon es por eso tenemos que ir entonces marchamos y esperamos que el ejército que hemos coleccionado nos da la oportunidad que necesitamos Al Eamon ¿cuánto tiempo antes de que el ejército pueda salir? al día al alba y dejemoslos listos listos no voy a dejar a todas esas personas mueren sin darles una oportunidad eh marchemos a la guerra pues le daré las ordenes a una vez y te notificaré el momento en que estemos listos para marchar eso sería apreciado entonces si tú y Alistair pudieran conocerme antes de que se retire tenemos un negocio de Grey Warden para discutir voy a tener a alguien que te enseñe a tus habitantes sugiero que todos tengas un descanso mientras puedas necesitaremos ok vale pues ya tengo control de mi ser está todo dios aquí ¿tú quién coño eres? y 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 he y ¿Algún problema con las fuerzas enanas? ¿No os fallezcáis soldados? Vale, los enanos están bien, o eso parece, y este es el representante de los elfos, ah bueno, es el pavo este, ¿te refieres al archidemonio? ¿Tienes alguna sugerencia? No, de verdad no, y más es la pena, si me disculpas, necesito meditar para coger mi fuerza, si me gustan a ti, viene la mañana, que los deuses te rindan a la batalla, Lethalin. Ok, los elfos están bien, vale, vamos a ver qué era el asunto ese, hombre, Sirio, qué tal, estás contento, ¿eh? ¿Ves algo interesante? ¿Qué me vas a traer? Parece madera con un extraño símbolo grabado, está cubierta de tierra y parece muy viejo, no sabes lo que puede ser, pero parece que puede usarse como una especie de arma, que cojones he cogido, una especie de arma, trozo de madera, ok, es un puto bastón, gracias, Sirio, a ver, Ogran, o sea, también han venido los enanos, Zebran, ¿qué tal estás? ¿Quién está aquí? Biblioteca, ¿y dónde coño estará en segunda planta quizás? Vamos a ver el mapa, tanto andar con tonterías, armería, capilla, cocina, por segundo piso. A ver, segundo piso, reunión de guardias grises, tac, 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 vale, ahí está la marca, ¿quién está aquí? Habitación de invitados, ¿tenemos algún invitado? No, y no puedo abrir esto, madre mía, a ver, por aquí, a ver, por aquí, y aquí a dónde va, tu habitación, a ver si hay alguien en mi habitación, hombre, Morrigan, ¿ya se te ha pasado el enfado? ¿Tu deseo? ¿Tienes preguntarte algo? Así, lleno de preguntas, ¿no? ¿Tu deseo? Cosas privadas, no. No estamos solos, así que privacidad no es una opción. Adiós. Pues nada, ¿qué hará Morrigan en mi habitación? Pero bueno. Venga, vamos. Ahí estás. Miedo me da este hombre. Estas dos aquí, bien. Estas nuevo a los grises grises, y quizás no hubieras dicho cómo un archidemón se ha salvado. Tengo que saber si es así. ¿Tienes decir que hay más a esto que solo, digamos, romper su cabeza? Así que es verdad. Duncan no te había dicho todavía. Lo he asumido. Dime, ¿te has preguntado por qué los grises grises son necesarios para derrotar a Darkspawn? Supongo que tiene que ver algo con la infección. Eso es exactamente lo que involucra. El archidemón puede ser slado como cualquier otro Darkspawn. Pero si algún otro que un Grey Warden haga el slay, no será suficiente. La esencia de la hermana va a pasar por la Tain hasta el próximo Darkspawn, y va a ser resucitado en ese cuerpo. El dragón es así todo, pero inmortal. Pero si el archidemón es slado por un Grey Warden, su esencia se viaja en el Grey Warden en vez de. ¿Y qué le sucede al Guardia Gris? El Darkspawn es un vaso sin alma. No, pero un Grey Warden no es nada. La esencia del archidemón es destruida, y así es el Grey Warden. ¿Suscríbete al Grey Warden que mató al monstruo del archidemón, muere? Sí. Sin el archidemón, el blight se termina. Es el único modo. Así que uno de los tres deberá matar a ese monstruo. En blight's past, cuando el tiempo llegó, el primer de los Grey Wardens decidiría que uno de ellos tomaría ese final golpe. Si es posible, el final golpe debería ser mío para hacer. No, 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 no. Si es el dragón y el tante no me hará más. Pero si me falle, la verdad se cae en ti. El blight debe ser parada ahora, o sea, se destruirá a todos los Ferelden antes de los Grey Warden. ¡Madre mía! ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! No estén alarmados. Solo yo. ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! ¡Misión actualizada! Pues cuéntame más. ¡Misión actualizada! 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 ¡Mкуюios de rugby! ¡Misión actualizada! Hemos agarrado todas las fuerzas que podemos. ¡Suscríbete al canal!